Y una vez más, se viene el pasito de la Martita, pero dos, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, siga moviendo la manta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita. A ver, los pibes si me ayudan con esto, ¿qué dice? ¡La Marta! Se mueve para, 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 esta es la Marta más loca que hay. ¡Hueva! Y para vos, vuelve la asesina, porque ella no para de bailar, 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 arriba, arriba la Marta.